¡Muy buenas, chavales! Yo soy Friki y hoy toca subir la bruja a nivel 13, nivel máximo. ¡Vamos a reventar todo lo vivo! Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, pues aquí estamos. Como veis no tengo ni ningún cofre para abrir porque he estado probando lo de los ratones y tal con el Fortnite para hacer la comparativa y no he jugado mucho últimamente. Y lo que sí he jugado es el nuevo torneo de temporada que como veis voy 11-2 y probablemente no juegue más porque el bonus no creo que lo vaya a pillar. Son muchas gemas de nuestro señor. Y como os digo voy 11-2, jugué sobre todo porque necesitaba la ficha épica para poder tener todas las brujas que necesito. Y hay que licuar la pasta ya hace tiempo que iba ahorrando ahí para el día de mañana. Y no me enrollo más y la subo ya ¡por fin! Lo que me ha costado subir la bruja. La bruja que encima la han bufado en el último cambio de balances. Y ahora sí vamos a por cofres. ¡Quiero cofres! ¡Give me cofres! Pues si os estáis preguntando, el torneo de temporada lo he jugado... No me he corrado ni el mazo esto. Lo he jugado con el mismo mazo que estáis viendo ahora. Y la verdad es que muy bien. 11-2. Muy bien. Question is... ¿Estos vienen solos? ¿O vienen con...? No. Me gastó antes el... ¡Madre mía! Pasaba ahí un siglo desde que... ¡Ay! ¿Y ahora qué? Vamos a estrenar a la bruja. Sí señor. Trágate eso. Bonito. Trágatelo. Vaya estreno. Vaya estreno que ha tenido la muchacha. Ahí, ahí, ahí. A ver esos birricos. De tres leches se las ha cargado. Esa es mi brujilla. No sé si me echará el... Minero. Pero ahí sí, sí. Cuando te me eches el minero... Te comes el mega caballero, ¿eh? Casi seguro. Casi seguro que sí. Vale, tiene infierno. Pues ¿qué le vamos a hacer? Gotis le vamos a hacer. Se distrae con la brujita. Tenía que cargarme la infierno con el rayo, pero... No tenía muy buen ciclo ahí. Vale, ahora sí. Los murciélagos no me hacían falta. De hecho, he jugado mal porque si no hubiera gastado los murciélagos, tendría el rayo disponible. Ahora, con la mosquetera, no. Se ha cargado el... Vale, pues ya no me compensa. Tiene veneno. Me he jugado mal la tía esta. Un poquito más, sí. Vale, paso de tu cara. Ahora sí. Estoy sorprendido con el rayo. A ver, tengo que acertar el... Minero. ¡Toma! No, el veneno ya no le da tiempo, sí. No le da tiempo, ¿no? Cinco, cuatro... No, no le da tiempo. Partida acá. No he contado yo con ganarlo, ¿eh? Fue un poquito mal. Las cartas que tenía al inicio no eran las mejores para ir defendiendo lo que me echaba. Vamos a seguir soltando este. Y vamos a echar otro. Soltando. Desbloqueando. A ver... Monta. Lástima no tener el zap disponible al principio. Siempre que tengo monta y zap al principio, es con lo que salgo. What? What? Me voy a comer aquí daño. ¡Tío! Encima el veneno, tío. Tengo que esperar a que pase el veneno para echar a los murciélagos. No es mal, ha pasado. Pues voy con todo por ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oye, tío. ¿En serio? Ah. Esperaba que fuera para Valkyria el... Está cheletadísimo el tío este también. Pues que bruja veneno me viene muy mal, ¿eh? Me cae muy mal. Escoletillos. A pesar de que no salíais hoy. Muchachos. No. Encima ahora con lo que se entretienen con esta... Me voy a echar el saboso antes. O no. He fallado el bebé dragón, tío. Pero ¿cómo puede ser tan... ...monguelo? ¡Maldita tu estampa! Bueno. Esta no puede. Encima con el horno al 13. Vamos a ir por aquí. Aprovechar que no tiene mucha tropa aérea. Ha gastado el veneno ahí. Eso está bien. Vamos. Esto es para que me deje un poquito el Tesla ahí, que diga un poquito. Buah, chaval. Me está reventando el ojete, pero cosa mala, ¿eh? Voy por lo menos a asegurarme una... ...una corona, si es que llego. Si es que llega. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No es que se pierde y se revienta, ¿no? Sí, vamos. Ay, ay, ay. Contra esa hueso ya habéis visto que no es el mejor de los mazos. Cojo todas estas recompensas para mí, pandillica y no sé qué más. A ver qué hay por aquí, dono esto y al lío, 1 a 1. Empatados. El inicio es de los peores que puede haber, la verdad. Vale, encima tendrá mortero o ballesta, probablemente. Pues me da igual, voy a quemar el tolisir del mundo. Jolín, tío, esto sí que es una jodienda. Sí que es una jodienda. Pero es lo que hay. Por lo menos tiene mega caballero bajo. Algo es algo. Si sobrevive, va al monto detrás. No, no va al monto. Que igual no era mala idea, eh. Ahora no tiene mega caballero. Tengo más perjudicada a la izquierda, voy por la derecha. Tiene mucha morrayada. A la morrayada tengo esto. Y tiene el rayo al 12 por lo menos. Se la ha cargado de una leche, creo yo. Bueno, a ver, me echará los cerdos. Y aprovecharé para cargármelos aquí. ¿Me los echas o no? Me los va a echar por otra línea, probablemente. Los cerdos con la Valkyrie en principio. Me he gastado el zap ahí y creo que no procedía. Creo que no procedía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy con todo. Vamos ahí. Esa torre cae. Me está regalando el Isid. Yo no me voy a quejar. Bien deducido el Tesla. Pero llegas tarde a la fiesta, muchacho. No me fastidies, tío. Llegas muy tarde a la fiesta, muchacho. Buena partida. 2-1. 2-1. Vamos a echar otra. Vamos a echar otra. Vamos a echar otra. Contra el Spanier de Any Family. Tengo que esperar a que empiece a ir otra vez. Este para el hornillo. Como odio el horno, tío. Tengo que subirlo también. Lo odio mucho, tengo que subirlo. No te gusta, ¿eh? No te gusta mi Tesla, ¿eh? No te gusta, ¿eh? No te gusta mi Tesla, ¿eh? No, no te gusta. Acércate un poquito más. ¡Ey! No tanto, no tanto. No te acerques tanto. ¡No! Ya no es algo la... Ahí está. Me cago en todo. Bueno, ahí van dos esqueletillos. Ya no van a. A ver si me echas algo bueno. Es que el rayo no se carga la vaquiria. Esto es el problema. Ahora sí. En cuanto me eché... El mago era lo que he hecho antes. Y me fijé, tú. Échame el mago. No, no, no. Vete por aquí. Esas pelotillas se mueren. Ah, qué buena. ¡Echa esqueletos, tú! Ah, lo que tengo que hacer es cargarme el horno con el rayo, tío. Aunque no me eche nada más. Porque me molesta mucho. Mucho es mucho. Y mucho es mucho. Buah, tío. La horda sí que me fastidia mucho. Pues la ha salido a cuenta, eh. Vale. Buen momento para echar... Maldita sea, tío. Se me ha ido uno. No. Cambio de target. Vale. Se me fue uno, tú. Rápido, corre. A la torre. Rápido. No, no es suficiente. Vienen muy tocados, muchachos. Vienen muy tocados. Voy a guardarme el mega caballero, eh. Para aquí. Me he perdido. Me cago en tu estampa, muchacho. Buah, no puedo. No puede, no puedo. Qué hijo de puta, tío. Me estaba vacilando el cabrón. Vete a cagar. Ojalá vayas a cagar y no te salga, cabrón. 2-2. Ahora sí que desempatamos, eh. Uy. Para, que me he metido en el... Si te pillo te reviento. Orgasmic. Bonito nombre para un perro. No me fastides, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vienes con la congelancia? A ver. Bien jugada la pandilla ahí. Salta, muchacho, salta. Lo jugó, cabió. Cabió. Lo jugó bien el cabroncete. ¿Qué hago? Un cambio de línea. Voy a irle haciendo daño con... El rayo. Barria al 13, tú. Barria al 13. No me toques mi brujita. Que es nueva. Es nueva mi brujita. Lástima no tener el rayo. Debería tenerlo, tú. Lo ideal sería que sí. Vale, Sakai. La bruja al 13 da mucho por saco. Pero mucho. Si Tesla... No entiendo muy bien por qué lo he puesto ahí. Ah, sí. Porque no quería que nada tanqueara... El barril. Que es lo que más me perjudica ahora. ¡Toma ya! O sea, te ha gustado, eh. Te ha gustado. Que te ha gustado. Yo sé que te gustó. Yo sé que te gustó. Te gustó. ¡Ay, la congelación! ¡Ay, la congelación, muchacho! ¡Ay, la congelación! ¿Tenía bola de fuego? ¿O qué tenía? ¿Qué hechizo tenía? ¿Tronco? ¿Qué más? ¿Qué más? No. ¡Por un pelo! ¡No! ¡Por un pelo! Pero, bueno. Me retiro en la cima... Me retiro en la cima. En fin, tres, dos. Me doy por satisfizo. ¿Qué os ha parecido la bruja del 13? Es muy asquerosa, ¿verdad? Da muchísima rabia, muchísima rabia Por eso yo la tengo Me encanta Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas Y si no es que te pique, dale al like ¡Chú! ¡Escribete! Dale al like Y comenta el vídeo Si te ha gustado ¡Oh yeah! Y compártelo con tus colegas